Pensé decirte adiós y me faltó el valor Y es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién hará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién tachará mi dirección de tu libreta azul? Achivando una historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez te olvidarás y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? Bueno, vuelvo a la canta. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Aunque la canta en Guayaguay, no. Va una canción de Alberto Másquez. Pero le busquen a Diana que significas todo para mí. Significas todo para mí. Que tengo miedo de tu amor. Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Yo no podría explicártelo. Pero yo a ti te adoro. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. ¡Otra vez! 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 ¡Sim, entra bien a nosotros! ¡Bravo! 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 ¡Bravar! ¡Bravo!